El frío puede ser saludable. Los antiguos griegos sabían esto desde hace siglos. En la actualidad aún tratamos los escuinces e inflamaciones con remedios caseros con frío como una terapia natural. Zimma Medicines Team tiene más de 15 años de experiencia en la crioterapia. Los modernos sistemas de tres cámaras que permiten el tratamiento a temperaturas tan bajas como de menos 110 grados Celsius, las cuales están siendo utilizadas cada vez más en la medicina, en el deporte y por el bienestar en spas. La crioterapia de cuerpo entero ha sido utilizada con éxito desde el comienzo de la década de los 80. En este tiempo se ha comprobado su valor miles de millones de veces. Se utiliza en la medicina clínica y en medicina de rehabilitación e incluso por el bienestar en spas. Es un complemento efectivo y adicionalmente muy bien recibido en el tratamiento farmacéutico. De hecho, puede incluso sustituir por completo en algunos casos el uso de medicamentos. Si bien la crioterapia de cuerpo entero es un tratamiento físico muy simple, éste desencadena una serie de efectos en todo el cuerpo. Esto es porque los estímulos inducidos por el frío, que son transmitidos a través de los nervios al sistema nervioso central, son almacenados en diferentes circuitos neuronales. Esta es la razón por la cual la aplicación de la crioterapia de cuerpo entero, por ejemplo, puede bloquear el dolor o mitigar la inflamación crónica en las articulaciones. Igualmente es la razón por la cual ésta puede ser utilizada para ajustar la inervación de los músculos y mejorar su rendimiento. Y también puede ser utilizada siempre que necesitemos normalizar el nivel de la actividad central con aquellas personas en la que éste se ve alterado. Y también puede ser utilizada para ajustar el nivel de la actividad central.